Bueno, aquí tenemos la skin Metal Blood Honey Badger Divina de colección, papu Uff Tenía que sacarle video, man Tenía que sacarle video Así que vamos a jugar una partidita con esta arma Bueno, aquí estamos En una partida ya comenzada Comenzó hace dos minutos El punto está al frente A ver Bueno Fue un buen inicio Ya van Tony Bien Mi gueto Uff Bien Un pollo es mío Bien Qué desperdicio de Blade Drone XD Tiene un problema con el mouse No sé por qué También necesita limpieza otra vez Pero bueno Bien No sé si es Tienes Y Tal vez No sé si Tienes uff phantom gracias shit me viene uno nice y me mata ok a esta arma yo hago mucho bullying porque es un rifle de asalto que no tiene comparándola con el m4 solo es mejor en la movilidad es por eso que esta arma nunca me ha parecido la gran cosa pero bueno ya tenemos una super skin así que hay que usarla ok donde viene pero este al lado hay gente no no coge el pollo que mentira nooo que asco ok están capturando mucho esta gente el único de allá es no me van a dejar sacar el Zeus ok ya vamos por este al lado de este encontrándolo hay uno pobre phantom esta solo ok ok nice up apareció aquí no 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 eso ok ok y bueno dara que te apareció la arma por ahora pues normal es un m4 con un poquito peores estadísticas solo ganas movilidad que leemos el recon ok que leemos el llame no me vale 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 no me no me que me la dejan fácil como es que no mori que me la dejan fácil vamos por este lado acaban las balas ultimo cargador que me la dejan fácil marica apoyo bueno cambiamos enserio bueno almenos me sirve para para volver a tener las univallers no casi parece un darak spameando escopeta buscando darle a alguien no 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 huy lechuga lechuga no 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 pero no 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 Nah, me termino ganando Shit Tres personas Tira 60 puntos Denme un kill Déjate matar Gracias Lo tiro Lo tiré Lo tiré Al menos yo lancé Eso es lo importante No, man Pero bueno Esa highlight no me importa Y bueno Eso es todo por ahora La Metal Blood Honey Badger Tengo otro arma de colección Sí Pero es un arma que todo el mundo puede tener fácil Así que Nah, no le voy a sacar el video A menos que me lo pidan pues Pero bueno Aquí está la Metal Blood De Honey Badger Gracias por ver Y bueno Hasta el siguiente No le voy a sacar el video Altyazoo No le voy a sacar el video Me No le voy a sacar el vídeo ¡Suscríbete!